Si tu padre, si tu madre, no hace más que pelearse Y si encierras en el llanto tus deseos de explicarte Y no ves momento de dejar tu casa Y llevarte bajo el brazo a la tristeza que te abraza Tu diario va escondiendo los secretos de tu mundo Tus pequeñas tonterías, tus deseos más profundos Y no ves momento de olvidar tu infancia Y sentir que el tiempo lentamente pasa Si quieres enfrentar Tu nueva casa está aquí Te doy mi cama porque También yo un día huí Bien o mal, ya lo sabía Que al final vuelves a casa Por tu padre o por tu madre Y no porque fracasaras Bien o mal, sigue adelante Por favor Ya verás como aparece Un tiempo mejor Si quieres empezar Tu nueva casa está aquí Me doy mi cama porque También yo un día huí También yo un día huí Gracias por ver el video